Al cementerio del municipio de Agustín Codazzi no le cabe un muerto más, esto debido a que sus más de 3.000 bóvedas están todas ocupadas. Falleció un familiar en el día de ayer, estamos esperando, nos toca hacer la exhumación para poder hacer el sepelio en el día de mañana, porque no encontramos bóveda, no hay bóveda disponible en el cementerio, ya prácticamente con el tema de la pandemia desde el año pasado esto ha colapsado. Eso que de tantos años, con tantos años que llevamos, ya era para que estuviera construido un cementerio, incluso la pandemia estamos desde el año pasado, amerita urgente un cementerio.